Buenos días, esta es la clase 11 del módulo 1 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy continuaremos con Química Orgánica y nos concentraremos en algunos grupos funcionales, como los alcoholes, aminas, aldeídos, cetonas y ácidos carboxílicos. En las clases anteriores comenzamos a ver compuestos del carbono y describimos los que están marcados en verde. Hoy comenzaremos con compuestos especiales que contienen grupos funcionales como los alcoholes, aminas, ácidos carboxílicos, aldeídos y cetonas. Recordemos brevemente algunos principios de la escritura de hidrocarburos. Dentro de los alcanos tenemos cadenas carbonadas que van incrementando en el número de carbono. El primero de la serie, que tiene un solo carbono, se conoce como metano y todos los alcanos terminan en ano. Debemos recordar que es esta terminación o la terminación eno e ino la que se reemplazará en los compuestos que tengan grupos funcionales. Recordamos brevemente si tenía tres carbonos, lleva el nombre de propano, si tenía cuatro butano, cinco pentano y así sucesivamente indicando el número de carbonos hexano, heptano, octano. También aprendimos que, por ejemplo, para el metano, que es el hidrocarburo que estábamos hablando de la serie y los alcanos, si sacamos un hidrógeno quedaría una valencia libre y se reemplaza la terminación ano por il. Lo mismo pasa con el propano que formaría el propil. Esto forma cadenas laterales que nos permitan hacer compuestos ramificados. Cuando tenemos una cadena ramificada, debemos elegir siempre el carbono número uno para poder dar adecuadamente el nombre, de manera que la cadena carboneada sea lo más largo posible. En el caso de la elección del carbono uno, cuando haya grupos funcionales, tendremos algunas reglas extra que tener en cuenta. Comencemos con los alcoholes. Los alcoholes se caracterizan porque tiene el grupo funcional oxidrilo, que es este grupo que tenemos acá. Este grupo debe estar unido a un carbono que solo tenga unido carbonos o hidrógeno para que sea considerado alcohol. Por ejemplo, este oxidrilo está unido a este carbono y este carbono solo tiene unido hidrógeno y otros carbonos. Pero no es alcohol, por ejemplo, una molécula como esta, donde sí tenemos un oxidrilo, que está unido a un carbono, pero este carbono tiene otro oxígeno. O sea, esta es cosa importante que tenemos que tener en cuenta para considerar un alcohol. La nomenclatura se escribe con el nombre del alcano, terminado en ol. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos un alcohol, porque tenemos oxidrilo unido a un carbono que solo tiene hidrógenos o carbono. Como la cadena carbonada tiene tres carbonos y no tiene doble enlace, tiene simple, la cadena carbonada sería propano. Sin embargo, como tiene el grupo oxidrilo, se llama propanol. Por supuesto, le anteponemos el número 1 para indicar la posición del alcohol, porque si estuviera en esta posición, como indica el ejemplo siguiente, también es un propanol, pero el oxidrilo del grupo está en el carbono número 2. Veamos este caso que es un poco más complejo. El carbono número 1 es este y tomaremos la cadena más larga. La cadena más larga es esta, que tiene cuatro carbonos. Por lo tanto, el compuesto es un butano, pero como el oxidrilo está en el 1, como dice acá, el compuesto es 1-butanol. Pero en el carbono número 2 tenemos una ramificación que es un metilo, de allí el nombre 2-metil-1-butanol. En este caso un poco más complejo, tenemos dos grupos oxidrilos. Por lo tanto, acá, aunque la cadena principal, la cadena más larga fuera esta, que tendría cuatro, estamos forzados a tomar esta cadena que tiene tres. Como tiene un oxidrilo en el 1 y otro en el 3, el compuesto es 1-3-propan, por tener tres carbonos el compuesto, y diol, haciendo referencia a caídos, dos oxidrilos. A su vez, en el carbono número 2, tenemos una ramificación que es un etilo. De ahí el nombre 2-etil, porque está en el carbono 2, 1-3, porque en el 1 y en el 3 hay dos oxidrilos. Y propano, porque la cadena quedó con tres. Pasemos a las aminas. Las aminas tienen el grupo funcional NH2 con una valencia, o los hidrógenos pueden estar reemplazados por otros grupos de tipo radical alquilo. El grupo amino debe estar unido a un carbono, que solo tenga unidos carbonos o hidrógenos para que sea considerada una amina. Por ejemplo, acá tenemos, esto es un grupo amina, y está unido a un carbono que solo tiene carbonos o hidrógenos. Esto es amina. Pero este no es amina. ¿Por qué? Porque a pesar de que existe el grupo NH2, está unido a un carbono que tiene oxígenos. La nomenclatura se escribe con el nombre del alcano, terminado en amina. Veamos este caso. Acá tenemos un hidrocarburo lineal del tipo alcano, que sería el propano. Pero, como tiene un grupo amino, ¿cómo se nombra? Vamos a tomar como carbono número 1, aquel donde está el grupo amino. Entonces, el nombre va a ser 1-propil-amina. Es decir, que se toma el hidrocarburo como si fuera un radical y se termina en amina. Veamos este otro caso. En este otro caso, tenemos el grupo amino, tomamos esto como carbono 1. Si tomamos esta cadena, tendríamos 3 carbonos, mientras que si tomamos esta cadena, tenemos 4. Por lo tanto, el nombre del hidrocarburo es 1-butil, porque tiene 4, amina, porque tiene el grupo amino. Pero en el carbono número 2, que es este, tenemos un metilo, de ahí el nombre 2-metil, por el carbono donde está el grupo metilo, 1-butil-amina. Acá tenemos una amina disustituida. Este es el grupo amino y tiene un metilo y otro metilo. Por lo tanto, el nombre es dimetil-amina. Acá, como vimos, está la dimetil-amina que vimos en la página anterior. Podríamos tener en el grupo amina los 3 hidrógenos reemplazados por, por ejemplo, grupos metilo, y el nombre sería trimetil-amina. Por supuesto que podríamos tener grupos radicales al kilo de diferente cadena, por ejemplo, un metilo, un etilo y un propilo. O el que ustedes sé. Veamos un poco un comportamiento importante de los grupos amino que condicionará las moléculas dentro de la química biológica. En general, las aminas que hemos estado viendo tienen hidrógenos, cuya configuración electrónica ya conocemos. Tiene un solo electrón en su último nivel. El carbono, número atómico 6, tiene 6 electrones en total y solo 4 electrones en su último nivel, que representamos en color naranja. Y el nitrógeno, que tiene número atómico 7, y tiene 7 electrones en su último nivel. Perdón, 5 electrones en su último nivel, que es lo que estamos viendo acá en color celeste. Analicemos la metil-amina. La metil-amina tiene un grupo metilo unido a un grupo amina. Si unimos esto por compartición de electrones, porque por las electronegatividades no nos pueden ceder sino compartir, obtendríamos esta molécula. El carbono, con sus 4 electrones naranja, compartirá uno con los electrones amarillos de cada hidrógeno, completando 2 electrones para cada hidrógeno. Y al compartir uno con el nitrógeno, completa su octeto. El nitrógeno, que tenía 5 electrones en color celeste, ya compartió uno con el carbono y compartirá uno más con cada hidrógeno. De esta manera cumplirá su octeto, quedándonos la fórmula carbono-hidrógeno 3-nitrógeno-hidrógeno 2, que vemos acá arriba. Una cosa importante de esta estructura electrónica, y que condiciona el comportamiento de las moléculas, es este par de electrones no compartidos. Se llaman pares de electrones compartidos, aquellos que forman un enlace covalente, y no compartidos, aquellos pares de electrones que se encuentran sobre un átomo pero no están participando de un enlace. Estos electrones normalmente permiten que una molécula en particular se comporte como base. ¿Qué quiere decir esto? Que, como los electrones son negativos y no están unidos a nada, se puede unir a ellos, en general, una molécula como el protón, que sería un átomo de hidrógeno que ha perdido su electrón y no tiene ningún electrón. Fijémonos que el átomo de hidrógeno tiene un electrón. Si perdiera este, quedaría sin ninguno, y entonces le vendría muy bien recibir dos electrones. Para completar su objeto. Este comportamiento de una molécula, cuando puede ceder un par de electrones para formar un enlace, se dice que es una base. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la dimetilamina, ya sabemos que el nitrógeno tiene un par electrónico libre y, por lo tanto, dice que podrá unir un protón. Cuando se une un protón, toda la molécula quedará con carga positiva. Si la molécula original se llamaba dimetilamina, esta se llamará dimetilamonio y será un catión. En realidad, sabemos que un catión no puede existir solo y tiene que existir acompañado por un anión. Entonces, por ejemplo, supongamos que el anión que lo acompaña es cloruro y esto dijimos que se llamaba dimetilamonio, el nombre del compuesto será cloruro de dimetilamonio. Podemos tener casos en los cuales se reemplace otro grupo y ya no sea un hidrógeno el que lo reemplazó. Igualmente, el nitrógeno seguirá teniendo carga positiva y, por ejemplo, tendremos el cloruro de tetrametilamonio. Esto, en las ciencias biomédicas, es bastante común de que aparezca y se llaman sales de amonio cuaternario, aquellos nitrógenos que tienen cuatro grupos carbonados unidos a su alrededor. Acá tenemos el comportamiento. Otra vez tenemos, por ejemplo, un grupo, en este caso es un amoníaco, que puede ganar un hidrógeno y formar el amonio. O una etilamina, que puede ganar un protón y generar el etilamonio. Acá se nos van a presentar dos formas, una que no tiene carga y otra que sí lo tiene. Entonces, a esta se llama forma ionizada y a esta forma no ionizada. A su vez, como esta no tiene el hidrógeno unido y esta sí lo tiene, a esta se llama forma no disociada, porque tiene el protón unido y a esta se llama forma disociada. Por otra parte, como esta, al tener un par electrónico, puede captar un protón, se dice que es la forma básica y esta es la forma ácida. Por lo tanto, en las aminas, cuando tenemos carga positiva, estamos en presencia de la forma no disociada, ácida o ionizada. Y cuando no lo tenemos, estamos en presencia de la forma disociada, básica o no ionizada. Esto es un equilibrio químico que estudiaremos en el próximo módulo. Y que esté en una forma o en la otra, dependerá de la relación entre dos variables que son el pH y el pKa. Pasemos a los aldeídos. Los aldeídos son compuestos que tienen el grupo carbonilo en un carbono primario. El carbonilo es un carbono unido en oxígeno por doble enlace. Este grupo carbonilo debe estar en un carbono primario que sólo tenga unidos carbonos o hidrógeno para que sea considerado un aldeído. Por ejemplo, acá tenemos un grupo carbonilo que está unido a otro carbono que sólo tiene hidrógenos o carbonos. Y éste sólo tiene hidrógeno. En cambio, acá tenemos un grupo carbonilo que tiene unido un grupo amino. En este caso no es aldeído y en el caso anterior sí lo era. La nomenclatura se escribe con el nombre del alcano terminado en al. Veamos algún ejemplo. Acá tenemos un hidrocarburo de tres carbonos que corresponde al propano. Pero como tiene un grupo aldeído, se llama propanal. Veamos un caso un poco más complejo. Acá tenemos un grupo aldeído porque tiene el carbonilo y sólo tiene carbonos e hidrógenos unidos. Tomamos la cadena principal. Este es el carbono uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. De acá viene el nombre hexa, terminado en al, hexanal. Pero en el carbono número dos tenemos un radical etilo, es decir, una cadena que tiene dos carbonos. Veamos las cetonas. Las cetonas también tienen un grupo carbonilo y por ello se clasifican dentro de los compuestos carbonílicos. Pero este carbonilo se encuentra en un carbono secundario. La nomenclatura se escribe con el nombre del alcano terminado en nona. Tenemos también las mismas restricciones. Acá tenemos un grupo carbonilo que se halla en un carbono secundario y que sólo estos tienen carbonos e hidrógenos unidos. Por lo tanto, esto es un cetona. Sin embargo, el que vamos a ver ahora no es cetona. Acá tenemos un grupo carbonilo que tiene oxígeno. Y aunque pareciera estar en un carbono primario, no lo está porque este tiene oxígeno. Por lo tanto, son bastante fáciles de distinguir las cetonas. Veamos un ejemplo. Acá tenemos un hidrocarburo que tiene tres carbonos. Es propano terminado en nona. Propanona. Veamos este caso en el cual acá tenemos el grupo cetona que tiene que quedar dentro de la cadena principal. Tenemos dos posibilidades. Podemos elegir esta cadena que tiene seis carbonos. O podemos elegir esta cadena que tiene ocho carbonos. Elegiremos, por supuesto, esta cadena. ¿Desde dónde numeraremos? ¿Desde acá o desde acá? De manera que el cetona quede más cerca. Si lo número de acá queda en posición tres. Si lo número desde acá queda en posición seis. Por lo tanto, el compuesto va a ser tres por la posición del grupo cetona. Octa por tener ocho carbonos y terminado en nona. Pero a su vez, en el carbono uno, dos, tres y cuatro, tenemos una cadena de dos carbonos que es un etil. Entonces va a ser cuatro etil, tres octanona. Pasemos a los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos tienen el grupo carboxilo, que es un carbono con dos oxígenos y un hidrógeno. Este grupo siempre va a estar en un carbono primario y la nomenclatura se escribe con el nombre del alcano, anteponiendo ahí la palabra ácido y la terminación oico. Acá tenemos un ejemplo, donde el carboxilo lo hemos escrito de una manera desarrollada. O sea, que puede aparecer de esta manera o de esta manera. Hay algunas formas menos comunes que también pueden aparecer. Por ejemplo, lo podemos escribir así. De esta manera, identificando los dos hidrógenos. Muy bien. Entonces, este compuesto sabemos que es un ácido carboxílico. ¿Cuántos carbonos tiene? Este va a ser el carbono número uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. De ahí viene octa. Terminamos en oico y le anteponemos la palabra ácido, porque es un ácido carboxílico. Veamos este ejemplo. Similar. Este es el carbono número uno, donde está el grupo carboxilo. Acá tenemos una cadena que viene hasta acá y otra cadena que viene hasta acá. Obviamente tomaremos como cadena principal esta cadena, que es la más larga, siendo el carbono número uno esto. ¿Cuántos carbonos tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. De ahí viene nonanoico. Terminación oico por ser un ácido y anteponido a palabra ácido. Luego, en el carbono número siete, tenemos un metil. De ahí viene el nombre siete-metil-nonanoico. Si quisiéramos hacer esta cadena en forma desarrollada, en forma taquigráfica, tendríamos que escribir primero el carboxilo, que lo vamos a escribir de esta manera. Recordemos que el carboxilo es el carbono número uno. Luego tendríamos el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho y el nueve. Y en el carbono uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, tendríamos el grupo metilo. Y esto que nos quedó representado acá, con un poco de desproligida, no es otra cosa que la fórmula taquigráfica de este compuesto. Los ácidos carboxílicos, como el nombre lo dice, son ácidos, son moléculas que pueden ceder hidrógeno, y el hidrógeno que pueden ceder es el hidrógeno que se encuentra unido al grupo oxidrilo del grupo carboxilo. Note que el carboxilo es un carbonilo y un oxidrilo. Grupos que ya vimos, pero que en conjunto se llaman carboxilo. Cuando el oxidrilo pertenece a un carboxilo, este hidrógeno se puede perder, generando una estructura donde queda con carga negativa. La pérdida del hidrógeno y la ganancia van a depender de la relación entre el pH y el pKa, temas que veremos más adelante. Bueno, este compuesto es el ácido octanoico, ¿por qué? Porque tiene un grupo carboxilo y tiene, como vemos, ocho carbono. Si pierde el hidrógeno, quedará con carga negativa. Al quedar con carga negativa, forzosamente tiene que ir unido a un sodio. Bueno, si este compuesto se llamaba ácido octanoico, esto será una sal. Y el nombre será octanoato, cambiamos la terminación, ico, por ato, cosa que ya hemos visto a la hora de escritura de sales. Y de sodio, porque está acompañado por el sodio. Esto se conoce como sal de ácido carboxílico. A su vez, otro término que podemos acopiar en este momento es el siguiente. Este es el grupo carboxilo. Cuando tengamos un grupo carboxilo que ha perdido su hidrógeno, es decir, se ha ionizado, se ha disociado y ha adquirido carga negativa, el grupo puede llamarse en algunos casos con el nombre de carboxilato. Por supuesto que podemos usar carboxilo para los dos, pero lo correcto es carboxilo para cuando no está disociado y carboxilato cuando sí lo está. Bueno, veamos un ejemplo. Vamos a tratar de escribir este nombre, el nombre de este compuesto. Evidentemente es un ácido carboxílico porque tiene el grupo carboxilo en este lugar. Bueno, entonces, elijamos primero la cadena principal. Acá tenemos, este es el carbono número 1, este es el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Es decir, que esto es un ácido octanoico, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos. Si hubiéramos tomado para acá, tendría 1 menos, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, la cadena principal es con 8. Ahora, en el carbono, este es el 1, en el 2 tenemos un grupo metilo. Este es el 3, el 4, el 5, tenemos otro grupo, perdón, etilo. Tiene dos carbonos, 1 y 2. Entonces, en el carbono 2, 3, 4 y en el 5 tenemos dos grupos etilo. Por lo tanto, a este nombre le podríamos poner ácido 2, 5, dietil octanoico y este sería el nombre que corresponde a nuestro compuesto. Veamos si es cierto, ácido 2, 5, dietil octanoico, que es lo que hemos hecho. Gracias. 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 Gracias.